Continuamos y tenemos que hablar de la ciudad de El Alto porque este es su mes aniversario y su mes de festejo y es precisamente que se ha realizado un acto especial donde el presidente Luis Arce y la alcaldesa Eva Copa participaron en el acto de ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en el distrito 8 del Alto que demandó una inversión de más de 10 millones de bolivianos. La red de alcantarillado beneficiará a más de 5 mil habitantes y garantiza la salud de los vecinos de la zona sur del Alto porque evita la contaminación subterránea, cerca del 30% del agua que consumen en esa ciudad viene de pozos sépticos. Esta entrega forma parte de los actos previstos en el mes aniversario de la ciudad de El Alto que cumplirá 38 años desde su creación, la ciudad más joven del país.